good morning everyone vamos a finalizar el cuestionario se finaliza porque si fiel se que no se me quede dormido participe y dicho que dijo no va a pasar eso verá conste a ver quedamos en la página que dice draw a picture one thing lea antes de un sábado ya esta pregunta como es un dibujo la puede hacer después de clase que va a ser la vez muy sencillo y si un digo las cosas que lea y te hacen el sábado ya usted con este bien lo que justamente está ahí en las oraciones en la página anterior dice con saber lea ante el rye scuder o sea si usted quiere bajar al día y a estén patinando perfecto si quiere por ejemplo que ambos salten un trampolín dibújelo si quieren que ellos eran damas o van al supermercado o cortan con tijeras o hacen las tareas cualquiera esas cosas que están en la actividad anterior puede dibujar ahí ok cualquiera pero lo hace después de clase ok porque el tiempo se hoy día es importantísimo y unito avanzar así que como si explique ahí es dibujar cualquier actividad que hacen lío ante el vestido al día ok bueno seguimos sigue estamos cambios de cuestión and answer them and scramble de cuestión and answer de posea las preguntas que están resordenadas ordenen las ya aquí explico espero me comprenda porque meter difícil no es ya ahí tengo dos dos saludo del guay yo on do ya las preguntas siempre empiezan con un dole h question cuál sería a ver what what bien 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 la primera palabra es cual excelente cual cuando cuando no uso gasigo cuando no uso un verbo hubo tu ví para preguntar uso un auxiliar pero vos después de entonces watt do ok wat voładu ya wuat ni da-"Wat do you do a zule SOLU benzated day vidas dulondeенная sable y esa es esa pregunta entonces como ton pila saben que el lho cuestion va siempre primero what que qué es lo que hace los sábados qué es lo que hace usted los sábados más específicamente, entonces la respuesta es libre un ejemplo, en sábado, ¿qué se hace? en español y luego en inglés, a ver, ¿cómo sería? a ver un ejemplito, vamos a proponer ¿qué es lo que hace usted un sábado? a ver ¿a dónde se va? por ejemplo, ¿a dónde se va los sábados? dice, yo voy al parque ya, I go to the visit my park ya, I visit my ajá, I visit, y puede escribir eso porque es una respuesta libre no hay ley sobre esa respuesta es una respuesta libre, la respuesta que usted ponga en inglés, vale siempre y cuando esté bien escrita I visit my grandparents, I go to the park I play video games I go to the cedar, voy al cine, por ejemplo ya, y cosas así respuesta es libre ya, entonces esa si la dejan pendiente, no importa ya, la pueden escribir luego voy a avanzar la segunda pregunta on you do what Sunday do a ver, ¿cómo sería ahí? usando el ejemplo del anterior ¿cómo sería ahí? a ver what what do you do ¿qué más? Sunday ajá, what do you do on Sunday on Sunday exactamente ¿qué es lo que hace los sábados? facilísimo y exactamente en ese tono si rimos o sea hay ejemplo por ejemplo I go to the church yo voy a la iglesia I go bueno pues al cine por el 2x1 I go to the movie cedar voy al cine porque es 2x1 el combo ya el vermouth como sea si van a los tíos ponga I visit my uncle es mi tío este en fin I go to the beach voy a la playa por ejemplo la respuesta es libre ¿por qué? las cosas que usted hace un domingo hay cosas que son muy únicas un domingo ¿ok? así que la respuesta es libre es libre es libre siempre y cuando lo haga en inglés es más correcta por favor no lo haga en español cámaras encendidas porque si no en el momento le pongo falta ¿ok? seguimos aquí viene la pregunta número 4 que tengo aquí dice look and underline the correct option look and underline o sea mire y subraye la opción correcta aquí vemos el tema de las preposiciones del lugar dice número 1 the scissors are on or next to the book a ver las tijeras están ¿dónde? sobre o al lado on or next to a ver a ver ¿cómo sería ahí? on next to on on pues si next to es al lado on vea el dibujo la tijera está sobre hicimos on remember on es sobre eso no cambia nunca eso fue clase el año pasado hicimos hasta un video de eso ¿se acuerdan? on ya entonces the scissors are on next to the book on número 2 the paper dolls the paper dolls o sea las muñecas de papel are ¿dónde? de helmet under 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 bien under under porque están debajo del casco helmet a los que recuerdan es casco ya helmet entonces the paper dolls are under the helmet los mismos papeles están debajo del casco muy bien su raya nomás su raya ya number 3 the pencil is the shoe tell me in 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 ya ok porque está adentro in es adentro eso es clase vieja debe saberlo usted ese ratón miguelito the pencil is in the shoe is in the shoe number 4 the ball is where the shoe next to next to bien porque está al lado next to está así porque está al lado the ball is next to the shoe under under line su raya number 5 the shoe game is the helmet and the toy car the shoe game is the helmet and the toy car bien porque el juego de damas está entre el casco y el carrojuguete no puede estar adentro es imposible así que está claro ¿cómo sé que es un juego de damas chiche fácil porque está el caballito la reina está todo está así que ni fuera yo tampoco tan adivino es obvio que es así camaritas encendidas por favor insisto ya number 6 the frisbee is the book tell me behind bien porque está detrás ya 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 mismo terminamos vamos a la última página chicos vamos a la última página muy bien y ahí da justo espacio para las preguntas a los que les pido disculpas pero no puedo repetir el video lo verán más tarde para finalizar el cuestionario no puedo hacer el tiempo porque el tiempo hoy día es hoy día ok ya entonces hasta aquí cuénteme esa página está completa díganse la página está completa ya está ok no falta nada vamos a la última por fin la última number 5 dice what do you do at your friend's house ya le ayudo en esta pregunta porque esta pregunta va para el examen oral atención esta pregunta va para el examen oral escuche digo otra vez esta pregunta va para el examen oral dice what do you do at your friend's house en español qué es lo que haces en la casa de tus amigos ok entonces ella pensando este bueno pues qué está haciendo para responder ay qué yo qué ve el dibujo qué se nota ahí qué están haciendo cocinando están cocinando entonces ay cook ay cook c-o-o-k cook yo cocino se acabó esa es tu respuesta porque te va a la casa de la amiga es a cocinar permítanme panchito ok ok ya ya escuché el mensaje gracias gracias escuché el mensaje ya este cámara apagada es falta por si insisto 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 y si le pongo falta así me llame quien sea ayer hice algo así y no me importó y mandé quedó así no busque lo que no quiere encontrar ya bueno ay cook ahora el siguiente chico el siguiente chico que hace bandido en la casa el amigo ay ya hay pero que a ver yo como que a ver a ver a ver como que a mí ya se con comida pues a ver hay tres tiempos veamos a ver veamos en la imagen a ver si no a ver no no es lunch tampoco a ver la cena en inglés cena como escena cena como escena como la merienda en inglés como diner 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 eso diner ya piche pero ya no es que yo como comida hasta en español suena redundante y mal expresado ya se dice la comida desayuno almuerzo ahora por como es que sé que es la cena simple este si no hay un vaso de leche o una taza de café eso no es desayuno y ahí no hay eso este en el almuerzo se pone la sopita y el jugo en la mesa y eso tampoco está entonces son platos este de comida pesada ya especifica ya que son cosas que se ven más en la cena a no ser que usted sea lo que come sopita en la noche ya no he visto en una parte que alguien me tiene sopita bueno es algo que la cosa está fregada pero ya en casos generales ya en temas generales la sopita no se pone en la cena entonces esta es I eat dinner se da la respuesta ahora a una pausa a una pausa así esta pregunta va para el día del examen es oral ¿qué le voy a pedir? le pregunto tal cual what do you do at friend's house usted me dice obviamente espero una respuesta obviamente yo espero una respuesta más elaborada pues ve ahí yo juego este video game no pues usted puede una respuesta más más con salsa digamos así me explico es más usted puede alegarme el día que lo hace on Sunday por ejemplo on Sunday en el domingo este I I play cheese with my friend ya y es eso y es una oración más elaborada más hecha y la aclaró válida consti dice yo como hizo esto esa respuesta créame no me sirve lo estoy abriendo ahora verdad esta pregunta de hecho es la última pregunta del examen oral es la última son cuatro esta es la última así que por favor este ya prepara su respuesta una respuesta elaborada o sea dígame el día sábado o domingo el día que sea este que hace y obviamente with my friend con mi amigo porque justamente es lo que indica pero Ticho si no salgo de mi casa en una parte ok ya inventesla no tiene que ser tan realista ok bueno continuamos number six look and solve the problem look complete and solve the problem o sea hay que mirar completar y le suele el problema a ver dice there are that dice hay no sé cuántos niños cuántos niños hay en inglés cuántos niños sí ya ok there are there are six children there are six children each child each que es ir cada cada niño te recuerdo each o e h ya each cada niño tiene mi nombre ¿cuántas cada uno? three three bien there are six children each child has three paper doors la pregunta ¿cuál sería? how qué a ver cuántos hay en inglés please a ver ¿cómo preguntamos en inglés cuántos? how qué how many how many cuando quiero saber cuántos pregunto how many bien respondido how many how many paper doors are there how many paper doors are there ¿cuántas muñecas de papel hay? ya así es la elaboración gramatical esto hemos visto en los ejercicios la elaboración hemos visto muchas veces esa es la forma de hacer la pregunta ¿cuántas muñecas hay? how many paper doors hay? ya así se pregunta en inglés bien hablado bien hecho ok entonces abajito usted pone los números los números los números ¿cuáles serían en este caso? a ver en inglés 6 times 6 times 3 equals ajá ¿cuál? 18 18 ya 6 times no es x alguien dijo x no sé quién fue este 6 times 3 equal 18 la x la x en matemáticas es el por ya decimos times yo sé yo sé que la x suena x como letra pero en matemáticas suena times en matemáticas el por para nosotros en la multiplicación 6 times 3 equal 18 entonces there are tell me en palabras ahora sí there are la cantidad a ver qué pasó there are 18 paper dolls there are 18 exacto there are 18 paper dolls ya hay 18 muñecas ya there are there are there are es decir hay pero no es que le duele es que hay en plural there are 18 muñecas there are 18 paper dolls el mismo caso a ver ya así usando el modelo de la anterior de la de arriba como sería acá there are there are for children there are for children muy bien ya this child has two two scooters two scooters two porque cada uno madre de la mani jodas ajá how many scooters que más falta la pregunta are there are there bien how many scooters are there y así pregunto cuántas patinetas hay ya acuérdense a los que no están participando por quizás por vergüenza entiendan que esta la forma de hacer la pregunta yo felicito a los que participan porque eso habla muy bien de ustedes eso habla muy bien de ustedes how many scooters are there cuántas patinetas hay entonces abajito van los números tell me please numbers four times two equals eight eso four times two equals eight los numeritos en inglés no se olvide esa es la operación matemática ahora abajo cómo le quedaría there are eight scooters bien porque hay ocho patinetas y eso es todo ya there are eight scooters y ya está hasta ahí hemos culminado hemos completado el cuestionario como usted participó como usted me acompañó hoy y lo todos los días que he estado en cuestiones yo no debería esperar el cuestionario mañana o pasado más aún cuando el aporte es este viernes más aún cuando el aporte es este viernes usted no puede no debe atrasarse si tiene deberes pendientes ya este después de esta ya no hay chance este ya hemos culminado concédame este tinto de explicación las preguntas tal cual exactamente las mismas que están en el cuestionario son las mismas que van a salir en el aporte así que este sería algo ir algo irrisorio algo que no es inimaginable que usted esté esta pregunta no está en el aporte del cuestionario no eso va a pasar todo 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 está ahí tal cual en el aporte así que por favor este si tiene alguna duda aproveche y pregunte ahora alguna duda al respecto del aporte porque insisto las preguntas son las mismas son las mismas que están en el cuestionario no va a haber nada profesor este viernes es un examen escrito oral el aporte aporte específicamente aporte siempre escrito el aporte es escrito ya el examen que viene la siguiente semana ese si es oral el examen es oral ya mi también si el tiempo me alcanza para explicarles qué pregunta voy a tomar el día del examen ok porque el aporte ya las preguntas son estas ustedes no necesitan más de ser nada más voy a en este momento aprovechar para indicarle las preguntas que en el día del examen les tomaré si dicho tomaré o sea no es discutible no es cuestionable lo voy a hacer al iniciar 1 2 3 4 5 aquí está ya atención el día del examen escuche el día del examen voy a tomar voy a preguntar where do you buy for example soda donde tú compras cola o dirá i buy soda in the shoe store cuando le pongo si lo bienvenido de pero yo lo 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 cuál debió ser la respuesta a ver i buy soda in the supermarket por ejemplo porque también se compra su mercado este y así ya where do you buy where do you buy a notebook where do you buy a notebook donde compras un cuaderno ay 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 yo compro ay bay yo compro ay yo compro recuerda ay yo compro y se acabó que preguntan lo que debe es este las cosas y no confundirlas porque sigo por ejemplo si pide dientes hay que también se compre supermercado hay vamos a estar de estar problemizando drugstore no se pierda mira la fase y punto no se pierda el drag store ok de buscapina ahí sí no puede decirme este super market hay que decirme de ley donde compra buscapina todo se compra en buscapina ya en fin es la pregunta dónde compras ok en verdad ya dije número 2 pondré en pantalla una pantalla este un objeto en preposición de lugar y usted va a decirme por ejemplo si ve en la pantalla una pelota que está enfrente de una caja usted que debería decir the ball is in front of the box the ball is in front of the box ok si la pelota usted la ve este atrás la caja usted como debería decir y hoy the ball is behind oración completa the ball is behind the box está detrás ya tal cual verá estoy diciendo como debe responder no busque la comodidad es decir una sola palabra cuando dice que usted puede hacer una oración completa usted tiene el poder de hacer la oración que puede no haga lo cómodo haga la oración completa the ball is behind the ball ya entonces la primera pregunta es donde compras la segunda es preposición en el lugar son in on under between next to behind ya cuál más ese día les pondré unos objetos en pantalla este pondré por ejemplo este tres coca colas how many sodas are there usted me va a decir en inglés there are three sodas se acabó ya lo que usted va a hacer va a contar y responderme y tengo ya hecho eso ya tengo listo tengo armado punto para que usted se mate contando y me las llega las cosas bien dicen inglés con usted entonces espera pregunta este donde compras en inglés hace una pregunta las preposiciones del lugar en inglés la tercera este cuántas hay how many in english are there poder ver ar el numerito en inglés y el nombre del objeto que en pantalla va a ver son objetos conocidísimos espero ya quizás en los objetos le ayude quizás ya pero espero que no haga falta y la última que haces cuando visitas a tu amigo como ya al comienzo última me explica el día me indica el día el día médica el día ya su actividad bueno y obviamente con su amigo si usted desea poner el nombre su amigo perfecto y queda más chévere porque estaba en inglés ya convénzame ya háganme creer que usted gringo con su acento ya hubo en la pronunciación adecuada que si pueden hacerlo ustedes me escuchan a mí en lo que intento de mi inglés y no que digo sunday no digo sunday no digo saturday o friday es friday on saturday ya eso en sí ya bastante recordado espero no tener esas situaciones ese día entonces cuatro preguntas con este cuatro preguntas a ver chicos con la primera pregunta a ver buena pregunta para el examen inglés y donde tú compras ya la segunda pregunta cuál sería en el examen oral posiciones las preposiciones del lugar hay muchas pero en este momento las del lugar ok bien la tercera cuántos hay ya a un meni y usted le ponen del art ya muy bien y la cuarta qué es el día lo que hace y bueno y si y si gusta el nombre inventado si no tiene la media de su amigo se acabó eso es todo usted practica tal cual a partir de ahora y él sabe que es la otra semana que de hecho con ustedes despido sí como ustedes despido porque es mi último examen en mi calendario ya este espero cerrar bien ok bueno está suplicado está grabado ya en youtube si este al que no pudo porque cuestiones quizás se le fue la luz recibió un mensaje de que alguien se le fue la luz de hecho a dos mamitas se fue la luz hoy día y ahí se han ausentado dos y tengo son tres porque estoy diciendo mensajes la barbaridad ya así que más tarde en la tarde yo comparto el youtube explicando el final del cuestionario y los temas para el día del examen todo está dicho ya depende de usted que realmente le muestre importancia ok espero menos que en este grupo lo haga bien la fotito a la una la fotito a las dos y a las ok chicos ya saben más tarde en youtube si no han visto porque más tarde en youtube ok no problema mike ya gracias gracias esta y es Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.